Te amo y punto. Qué fuerte ese título, me encanta. Te amo y punto te lo dice todo con el título, o sea, está hablando de la pareja, de ese amor incondicional que uno da cuando tú amas, tú no exiges, haces las cosas para un bien en común, no es un amor egoísta y de eso trata todo este tema. Me reuní con un grupo de talentosas personas, o sea, primero tira las ideas a la mesa, estoy con Afo, estoy con Rafa, estamos en la compañía o estamos en mi oficina y empieza a desarrollarse cómo va a ser el proyecto. Mira, podríamos trabajar con tal persona, con esta otra persona, me gusta, algunos los conozco, a otros no. Y entonces es una historia muy bonita desde el comienzo y cómo se fue desarrollando hasta que ya uno llega al estudio con todos los nervios, mucho tiempo sin haber grabado una canción, sin haber grabado, sin haber estado haciendo gira por todo lo que hemos vivido en esta etapa de estos cambios del mundo. Yo quiero que la gente cuando escuche la canción, la sienta sin presión, algo natural, porque a la larga cuando tú amas algo, tú te das todo. Tú puedes amar a, o amas a tu mamá, amas a tu abuela, amas a tu hija, amas a ese primer amor, a esa relación, se va dando. Tú no sabes con quién vas a terminar al final. Pero eso es lo que, lo que es esta canción, es un amor puro, un amor verdadero, un amor que no exige y que va poco a poco floreciendo. Tengo mil razones para cuestionar, que si hay un cielo no es un lugar, la felicidad no es un destino, y que solo no es lo mismo caminar, no fue suerte. Te puedo decir muchas cosas de este video, cómo nació, desde que inició el proyecto, era una energía de todo el grupo que estamos trabajando en él, porque queríamos que saliera puro. Decidimos el lugar, nos fuimos a mi tierra, a Puerto Rico, a mi islita, que la adoro, donde está mi familia, porque queríamos que fuera todo natural y real. Y nos fuimos al comienzo, al principio, que es como nace una relación. Y allí el video, la idea, terminó al final establecida en tres parejas, cómo se van conociendo, cómo se desarrolla lo que es una relación, y cómo amas, sin pedir nada a cambio. Y así es como está en el video. Hay tanta gente que no les menciono que están atrás y alrededor de uno, para que salga solamente una canción que es un hermoso proyecto. Uno lo hace con entusiasmo, da el 100% y lo hace con amor. Luego, esperando que la gente lo reciba de esa manera. Así que espero les guste. Te amo y punto. Gracias. 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 Gracias.